hola bienvenido y hasta el bicho aquí si vale tr7 tenemos aquí que la ha puesto un paso a primer toque que le va a ir muy bien además le han quitado su único mano en la que está aspirando lucha la quita una de las mejores para haber quitado capitanía creo yo no se usa tanto por capitan al fin ya que vamos a tener uno en el equipo de copa que sigo constipado vale el paso a primer toque le va a ir muy bien mucho el espíritu lucha lo que hace que cuando se quede sin resistencia baje su su rendimiento no antes lo que hacía es que daba un extra daba el fuá el momento más complejo del partido cuando se quede sin resistencia cuando iba a poner atrás en el resultado cositas así en últimos minutos y me iba a poder correr no ahora cuando minutos 70 así cuando esté muerto habrá que cambiarlo no sé que tengáis jugáis en consolas o pc que podéis poner el el delantero liberado que lo tengáis en cuenta vale porque tiene muy poca resistencia tiene resistencia 71 ser un cazagoles habrá que ver cuánto dura pero yo calculo eso minuto 60-70 out vale vamos a ver las habilidades para quien no lo tenga fresco a ser 7 bicicleta recorte con giro cabeceador disparos sin rotación tiro a larga distancia finalización acrobática remate al primer toque pasa al primer toque especialista melanchol y capitanía vale están bien no son las mejores habilidades del mundo tiene un tiro a larga distancia que está bien tiempo remate al primer toque está bien tiempo pasa al primer toque está muy bien la finalización acrobática y el cabeceador fijaros que le han puesto mucho salto le han puesto este mucho salto y mucha potencia tiro destaca por encima de las otras versiones en esto vale yo tengo una versión destacada que lo estoy comparando y a ojo porque todavía en las aplicaciones no estaba cuando ha analizado este jugador así que a ojo me da la sensación que es igual que el destacado pero con más potencia tiro más alto cuando estén ya en la aplicación los pondremos en el disco los compararemos con el dgps seguro que mil veces mejor porque el dgps lo han nerfeado brutalmente y porque tiene que pasar el primer toque eso ya lo hace espectacularmente mejor vale ya regular ya normal algo que echa para atrás de mucha gente vale y no está letra curioso que esta semana como no hay ligas pues en vez de valorar por la copa del mundo como ya pasó en perdón en vez de valorar por su partido con selecciones como pasó la copa del mundo no hay letra así que en C regular normal no es la mejor de las opciones pero bueno es una carta buena de sr7 bueno de hecho la mejor carta sr7 que hay yo creo que merecía una despedida como como buen jugador de fútbol se merecía una buena una buena carta es vea sé que hay muchos muchos fans del del bicho así que espero que os toque a todos simplemente a todos los que queréis que os toque espero que os toque porque decidme decidme al comentario si se ha tocado vale a ver si voy a poner las comparativas estas que esto lo voy a poner en discord vale si queréis pasar esta bajo la descripción de este sr7 con uno que yo tengo que está al principio todo y es con el que yo puedo comparar vale la altitud ofensiva que para mi lo más importante de sr7 está igual y mejora en potencia tiro mejora en salto contacto físico stamina o sea es una mejora en general tiene un poquito menos de faltas y infinitación dos puntos pero en general es bastante mejor el pre-week aparte del paseo primer toque ya lo hace sencillamente mejor el resto de versiones tenemos también bueno si queréis ver también hay de rise y troncaku y tal pero bueno es que pasa algo parecido bueno muy parecido con el de el manchester la versión esta del manchester bajo aquí unos segundos para que lo veáis lo único que es peor es como eso la finalización las faltas y la aceleración un poquito vale y el 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 equilibrio no pero me compensa totalmente el la versión nueva y el de portugal que me parece que tiene mucha gente pasa lo mismo tiene un punto más de veribling que bueno no creo que se note otra de las faltas otra de la aceleración y y ya está bueno y el equilibrio si que es verdad que el equilibrio antes tenía más pero creo que sigue valiendo la pena más este pre-week es mejor que y que el de gps porque el de gps le han pegado un nerfeo brutal aparte que la gracia que le han puesto en el fútbol hub por algún motivo le han puesto la cara esa cuando el resto de jugadores tienen como su ficha bueno no sé si es un meme de ellos o que pasa pero bueno aparte pensad que el de gps hay que gastar puntos estilo juego así que nada nada el de play de wick el mejor con diferencial y volvemos ya el que tenían vamos a ver ya la estiradita va a ver a ver que sale si sale el de tira con fe si 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 la fe la fe la fe es lo más lindo de la vida la fe el de arriba es lo más lindo de la vida de que sale de que sale vale cuántas treas fantástico es que me como los porteros me como los porteros como si fueran cada vez que le doy el de gordo de wick a un portero que cada semana me como un portero pasa que puede pasar lo bueno es que ya nos hemos quitado a a a a a vamos a tirar con fe de verdad estaba está tocando lo del volumen de la fe porque me parecía que se escuchaba doble a ver si ahora ya no se escucha doble y ya vamos a tirar con fe ahora R7 va R7 R7 vamos vamos con AT bueno vamos a probar con AT centrales a mi me gusta recopilar centrales porque es la posición que tengo un poquito más floja así que al play de wick me gusta acunarlo vale ya lo probaremos o comentaremos que nada vale está con AT este sí que va a jugar vamos a hacerlo por aquí venga va a hacer R7 por favor no quiero no quiero jugármela en la gratuita vamos vamos R7 y la fe la fe la tira con fe hay que tirar con fe hay que tirar con fe chicos la fe el de arriba es lo más lindo de la vida vamos vamos a bueno pues nada pues tiraré la con mucha fe la tirada gratuita pero nada os deseo que os usan vosotros el jugador que queráis si queréis R7 o ganar salga R7 vale si tenéis más moneditas acumuladas yo creo que en esta caja puede valer la pena tirarlas sobre todo si soy fan de R7 vale porque no sabemos si volverá a salir alguna otra cartita destacada hola que hace vamos a tirar a ver si nos sale el bicho en la gratuita esta es la cuenta principal la cuenta principal queremos al bicho hemos hecho ya el farmeo esperemos que no toque el bicho no vamos a tirar con fe vamos a tirar con el bicho con el bicho ahí va la gratuita ahí va ahí va ahí va vamos bicho vamos bicho vamos bicho vamos bicho vamos estoy enganchado así que tiene que salir 5 estrellas venga hay posibilidades hay posibilidades hay posibilidades hay posibilidades hay posibilidades que tiene que ir a bicho ay solo con la cabeza si te vas a engañar no pues nada suerte tengo varias cuentas si no bueno si no pues es lo que es no sé que si viene el bicho no sé que si te ven cabrón pues es que se queda empuclado es que no funciona ya el bicho así que queda hay chicos nuevos ahora estoy en la cuenta de la play porque yo no desisto vamos a ver si nos sale el fucking bicho venga bicho estamos ahí vamos a tirar con con siu con siu tiramos con siu con siu tiramos con siu no escuchas tiramos con siu adiós salió el bicho salió el bicho laleado venga 5 estrellas puede ser puede ser puede ser puede ser puede ser puede ser no troncaculo en esta cuenta tengo ya al bicho pero es uno destacado pero se caduca ya en abeliz solo se caduca en normal llego mucho así que no puedo ser el bicho voy a intentarlo tengo cuentas más y el móvil a ver si en alguna me sale el bicho me tiene que dar el bicho en alguna cuenta vale esta es la cuenta con el móvil seguro me sale aquí porque el móvil que casi no juego vamos a intentarlo va vamos a intentarlo de que sale vamos a tirar con fe con siu con siu tiramos con siu el siu el más el más grande de la vida el siu venga va ciclo estrellas lo tenemos ahí ya lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos bueno mal banquille no es broma es bueno es bueno pues nada es otra cuenta que no sale seguimos tirando se vuelve hasta aquí mira la corra va a puente todo cuenta aquí box me la suda ya ni pongo pandilla completa y nada quiero tirar ya que me salga el serre 7 ya ya no se que hacer si siu si no venga va sal ya cabrón sal ya 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 siu venga siu siu otra vez tío por otra vez el portero está más trucado tío está más trucado un resumen de de las tiras contra castor y digo que está siendo la trucación está siendo esto la trucación hola que has estoy ya en la última de las cuentas en la play en la secundaria de la play así que no esta no puedo pasarla al pc bueno te vas con que no me la cuento vamos a hacer un siu a ver si invocamos al bicho en la última tirada vamos allá vamos allá vamos allá siu fail que pasa otro portero me encanta no me lo pare algunas miren este no me había salido así que nada ultra fail ultra fail ultra fucking fail tío ahí está calvo aquí está calvo aquí no ¿dónde estás? no aquí aquí tiene pelazo eh una soña aquí está calvo pelazo calvo pelazo calvo pelazo calvo si te ha gustado si te ha gustado el vídeo puedes dar tu poderoso like también puedes suscribirte que es completamente gratis y si ya estás suscrito y quieres apoyar un poquito más a este canal tenemos el botón de unirse que se está estrenando en el canal para tener una experiencia extra en ver los vídeos antes que los demás tener unos unos iconos unos emoticonos muy facheros facheritos y muchas novedades más hay tres niveles que son prosiquito la graveciña y Harry Maguire es un tonto